Ayer la quebrada del tejado se desbordó. Hoy el problema se concentra en las laderas del Pichincha, arriba de la zona poblada donde se generó el aluvión. En la montaña hay zonas donde el agua se acumula y los habitantes de la comuna que tienen sus casas terreno abajo tratan de abrir espacios para que fluya poco a poco. En el bosque se evidencia la fuerza de la naturaleza. Árboles de 10 metros derribados casi desde la raíz. Empalizadas acumuladas que por ahora retienen el agua y aumentan el riesgo. Es evidente que hay tala en el bosque protector. Y el alcalde lo admite. Todavía hay rocas voluminosas en el cauce del río. Algunas golpearon y dañaron la parte exterior de los sistemas construidos desde el aluvión del 2022 para amortiguar la fuerza del agua cuando se registran fuertes lluvias. En la primavera el lodo y las empalizadas taponaron el embalse que sirve para evitar aluviones y hay riesgo de que se desborde. El alcalde solicitó una intervención con la agencia de control y la policía ambiental. Buscan detener la frontera urbana y la tala de árboles. Los agentes iniciaron hoy una revisión de documentos para conocer la legalidad de los predios que están cerca de la frontera con las quebradas. Por el momento hay vigilancia para que las personas no se acerquen a los bordes y evitar nuevas desgracias. Gracias.